Hola amigos, soy el señor desde el bunker, para unboxing el show Hoy quiero presentarles, este Rick Hunter, de Kids Concept, de la serie Macros, figura de un doceavo, vean que bonito está la impresión de la caja, con esta foto, de Rick, y atrás es un ave, aquí con el casco, sin el casco, aquí en la parte de atrás de la caja podemos ver firmado por Harmony Gold, y Kids Concept, 2019, tiene con un holograma, aquí a la caja le ponen un plástico que cubre la ventanita, yo creo, para que no se raye, nos sacamos de su caja, separamos los blisters, y podemos ver que de este lado está su base, y aquí ya podemos ver nuestra figura, rostros extras, cabello extra, cuello extra, muchísimas manos, vamos a ver que tal está, que por cierto la base transparente, vean que bonito grabado lo pusieron aquí en rojo, ellos avientan las figuras, por ejemplo el casco embolsado, el rifle embolsado, hay que abrirlos con tijera, una pistola, la mochila si viene suelta, y el Rick Hunter es una bolsa pero está abierta, se puede sacar, aquí pueden ver el casco que está perfectamente bien hecho, con unos colores súper súper bien impresos, muy buena calidad de estos cuates, y la careta por separado, aquí ya los dos los conté para que vean el ensamble perfecto que hacen, es una calidad impresionante, este es el rifle que podemos acordarnos que en el capítulo cuando está entrenando Rick Hunter, ya se decide unirse a unirse a las fuerzas armadas, va pecho a tierra con uno de estos rifles, la pistola que nos recuerda al de Matchbox, que le entrega a su pistola, y el backpack que se puede quitar, esto está súper bien, y este es nuestro Rick Hunter, ya saben, súper articulado, tremendo detalle, el pelo bien, bien trabajado, aquí vean los cinturones como cierran, aquí le podemos poner el backpack, así queda, vean como los cinturones como se ven, se vienen saliendo ahí de la mochilita, es una cosa súper súper bien hecha, vean el rostro, con el peinado que es lo más difícil de conseguir, pero en este tamaño de un docebo ya es más fácil, vamos a ver lo del cuello que se intercambia, y también viene en una bolsita que hay que abrir, y pensando en cómo se quita ese cuello para poner el otro, dije faltan unas instrucciones, y si, si vienen unas instrucciones allá adentro, en esta bolsita, lo desdoblamos y podemos ver este bonito dibujo de Rick Hunter, que nos dice que es una figura de calidad, con partes muy precisas, bueno, aquí está la instrucción, cómo colocar el casco, y aquí podemos ver lo del cuello, se acuerdan que les dije que estos cinturones se vean muy bien realizados, es porque son separados, hay que quitarlos, este es todo lo que podemos hacer con la cabeza, bueno y el cambio de pelo también, ahorita lo saco, y vean cómo trae un cristal arriba el casco, o sea se puede poner puro cristal sin necesidad de que tenga la careta completa, y estos son los rostros que incluye, aquí tomé el cuello, agarré otro rostro, y desarme el casco, aquí ponemos el cabello, el resto del casco, y lo montamos, que impresionante como dice ahí, piezas de alta precisión, y así se ve con los lentes abajo, y con un cambio de manos podemos ponerle ya su rifle, con el té lo vimos cuando entrena en láminas, y aquí con su pistola, y aquí la comparativa, el primero de 1985, y aquí el del 2019, que precisamente es lo que dice en la planta de su pie, 1985-2019, eso es lo que quería presentar a su juego amigos, a uno de los héroes más icónicos de los ochentas, por ser un personaje super humano, Rick Hunter de Kids Concept 2019, de un doceavo, de la serie Macros.